Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón y rompen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma. En México, el 1.3% de la población de tres años en adelante no puede oír, de acuerdo con datos del Inegi. Esto ha generado que muchos miembros de la comunidad sorda estén relegados, por ejemplo, en algo tan esencial como comunicarse. La lengua de señas, como lo dice la carta a la que está suscrita en México en materia de derechos humanos, es que justamente la lengua de señas es un derecho para todas las personas sordas. Lo que pasa en México es que hay pocos lugares en los que se puede aprender lengua de señas, aun cuando eso es considerado un derecho. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo, sin embargo, no te da ni las instituciones ni las herramientas adecuadas. Con el objetivo de que este grupo pueda tener un acceso a la lengua de señas, la institución de asistencia privada Toma Mi Mano fue fundada en 2017 y desde ese entonces han atendido a unas 100 familias del Estado de México. De acuerdo con Olin Elizabeth Juárez, quien imparte lengua de señas en esta IAP, su ubicación también es para resolver este problema de inclusión, pues al menos en la zona metropolitana la mayoría de escuelas de este tipo se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, evitamos que las personas pierdan mucho tiempo transportándose a la ciudad y que además, pues gasten en sus pasajes y todavía en los cursos, que como te había dicho, usualmente son como muy caros. Los costos que nosotros manejamos son de verdad increíblemente bajos. A las personas sordas se les da de manera gratuita el curso, ellos no pagan nada y bueno, los que sí pagan son sus familiares, sus amigos, con quienes van acompañados, pero en realidad es una cuota de recuperación. Toma Mi Mano atiende a niños de 6 años en adelante, adolescentes y adultos que no pudieron tener ningún acercamiento a esta manera de expresión y quienes además son de escasos recursos. Por medio de sus clases imparten cuatro niveles, el básico 1 y 2 y el intermedio 1 y 2. Esto para que las personas con dicha discapacidad puedan tener un primer acercamiento a la lengua de señas. A las familias se les enseña en el salón de clases sobre discapacidad, sobre derechos humanos, y a qué ellos son como personas sordas acreedores de derechos y de responsabilidades. Por supuesto empezamos con cosas básicas como el abecedario, colores, días de la semana, pero conforme van avanzando en sus niveles, entonces se les enseña el vocabulario inmediato, el que se utiliza cotidianamente. Algo que sin duda afectó a esta institución sin fines de lucro y a sus integrantes fue la pandemia, pues en primer lugar los donativos de los que subsistían fueron eliminados o disminuidos considerablemente, y en segundo lugar y no menos importante, fue la dificultad de dar las clases, pues varios de sus alumnos no tienen acceso a internet o algún dispositivo por el cual conectarse. Whatsapp ha sido lo que nos ha rescatado, o sea, estábamos dando seguimiento, estábamos grabándonos videos con repasos de lo visto en las clases y enviándoselos a las familias, y regrésame un video para ver qué estás aprendiendo y ayudándonos de los padres de familia, padres y madres, y decirles, pues, enséñale así, dile así. Fue un momento como de mucha incertidumbre, pero al final nosotros no podíamos como pasarnos completamente a la virtualidad. Olin, quien está por finalizar su formación como intérprete de señas, y quien también cursa la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, comenta que la labor de esta organización no para, pues además de emigrar sus contenidos a plataformas como YouTube, han comenzado a reactivar sus clases presenciales con las respectivas medidas sanitarias. La lengua de señas mexicana tiene dos vertientes en el país, la equivalente al español y la lengua de señas maya, con la que se comunican en la península yucateca. Para Diario 24 Horas, Kenia Chávez.